Si no arranca no me importa, mi otro carro está detrás Mamá dice son chatarras, cómprate uno de verdad Verás cuando se entere que lo quiero tunear No vale bailar dentro pero si va a vacilar Quedo con la sisi para hacer la manicura Y le cuento todas mis locuras Porque lo que no hablas eso si que no se cura Y se vuelve piedra super dura Mi gente mola, mazo, van así todos volados Pintan esas vainas y los besan todos lados Menos mal que ahora andan más relajaos Parece que hasta hayan madurado Llevo de este teque en una cancha Me ligue a esa piba yendo en chanclas A mi padre yo le llamo papá De mis travesuras no se cata Llevo de este teque en una cancha Me ligue a esa piba yendo en chanclas A mi padre yo le llamo papá De mis travesuras no se cata Si no arranca no me importa, mi otro carro está detrás Mamá dice son chatarras, cómprate uno de verdad Verás cuando se entere que he comprado otro más Le quiero poner plantas y lo voy a pintar Me dice que ahora que gano es cuando tengo que ahorrar Yo le echo mano al bajo y ya está Si algún día se gasta otra vaina será Pero por ahora es el plan Estoy en mi casa o ya estoy lejos de ahí Estoy a lo mío o solo pienso en ti Menos mal que ahora siempre ando de chill Será que me siento super free Llevo de este teque en una cancha Me ligue a esa piba yendo en chanclas A mi padre yo le llamo papá De mis travesuras no se cata Llevo de este teque en una cancha Me ligue a esa piba yendo en chanclas A mi padre yo le llamo papá De mis travesuras no se cata Oh yes hermano Esa es la movida Si si Estoy todo reventado brother Joder Yo lo sé